somos una radio donde se habla pero también te escucha una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones una radio donde se escuchan todas las voces todas las voces comunión llenador con ocasión de servir la paz de Dios en ti irradia la luz interior elevo mi esencia en ti en lo profundo de nuestros corazones la flama universal fluye en las almas libres un silencio dice acción de paz en hermandad acción de paz universal que me lo ha rezar como yo deja por vocación de servir la paz de Dios en ti la paz de Dios en ti la paz de Dios en ti y la luz interior el enemigo el enemigo ese enserio en lo profundo de nuestros corazones la flama universal cruce en las almas libres un silencio dice acción de paz en las almas libres un silencio dice acción de paz En el mandat, Acción de Paz, Universidad Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Acción de Paz Una nueva jornada aquí en Radio Abasto TV Siempre con el equipo de trabajo, acompañando un mensaje de paz, de esperanza Siempre con hermosos invitados Y fundamentalmente pensando en llevar un momento de paz a sus casas Es lindo encontrarse semanalmente, por eso estamos felices de hacer este programa Y fundamentalmente en esta radio que ya nos sentimos muy contentos De cómo nos cobija, cómo nos atrapa y cómo nos lleva adelante A través de las redes, a través de los portales Y nos da a conocer todo lo que queremos Así que gracias Martín por esta situación Y por permitirnos ser parte de la comunicación en Argentina Por supuesto, siempre al lado mío Mi querida ministra religiosa del africanismo Que lleva adelante el diálogo interreligioso Y se ha puesto adelante de este programa de Acción de Paz Así que, ¿qué tal, Isha? ¿Cómo te va? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy feliz por poder reencontrarnos nuevamente Como cada jueves, hoy programa número 26 Así que ya vamos con un numerito, ¿no? Como todas las semanas, tenemos un proverbio Esta vez vamos a apuntarle al proverbio Mapuche Que dice así El mundo verdadero del posible hombre solo se alumbrará Cuando abandone su condición animal Y evolucione hacia formas inéditas de comportamiento Toma Así que estos proverbios son ancestrales Es decir, han sido transmitidos de generación en generación De abuelos a padres, a nietos, a hijos Y qué lindo esto de que la condición animal el hombre debe sacarla Porque somos seres racionales Y con mucho respeto a los animales Porque si realmente aquel que quiere los animales Como yo, por ejemplo Creo que viendo su comportamiento A veces tenemos que aprender mucho más de ellos Que de los que están rodeándonos, ¿no? Fundamentalmente lo que dice ahí Y calculo que es Empezar a aplicar la razón Para también que nos va a dar la paz interior, ¿no? Cuando uno razona Siempre Y piensa en la paz Ese razonamiento nos puede llevar a A tener una mejor Respuesta ante el conflicto Y la adversidad Siempre realmente Uno la ve como que es antagónica Pero la adversidad muchas veces nos trae una enseñanza Para que aprendamos a tener un comportamiento diferente Así que esto es un poco la ancestralidad La ancestralidad afro La ancestralidad mapuche La ancestralidad de las etnias La ancestralidad de los diferentes cultos Que, bueno, vos Vos, Ale, fundador de Acción de Paz Has logrado en este diálogo interreligioso Hace ya cuatro años, ¿no? Y vos en aquel momento Dijiste lo siguiente Que Acción de Paz Es un movimiento interreligioso Interdisciplinario Y multietnico Hacemos un programa Donde todos los integrantes Participan en forma solidaria y voluntaria Pensando para compartir Un momento de diálogo Y fraternidad En búsqueda de la construcción de la paz Y el fortalecimiento del bien común Educando en valores Bueno, ese es el objetivo Ese es el objetivo Así que, bueno, creo que tiene muchísimo que ver Con la invitada que tenemos hoy Un lujo La verdad, un lujo ¿Por qué no la pasas invitada? Un lujo Sí Un lujo Muy conocida Muy conocida Ella es un ser humano excepcional Yo siempre le dije Desde que la conozco Que es un Una iluminada Una de estas personas Llega con su misión Y trata de tener siempre Un buen carácter Una buena conducta En valores Precisamente Y Ella es Sergina Boamorchi Fundadora Coordinadora De la Mesa de Afrodescendientes Del Senado de la Nación Donde durante sus dos años De funcionamiento Tuve el agrado de estar Con ella en la mesa Ella es la presidenta De la Asociación Cultural Argentina Brasilera Arturma Tapayana Es miembro de la FAC Federación Argentina De Colectividades Miembro de la Red de Mujeres Migrantes Tendría que estar Órfaca Mira hoy Y una la vamos a llamar Porque me estaba Mandando un mensajito Sí Vamos a llamar Qué lindo hubiera sido Que venga Miembro de la Red de Mujeres Afrodescendientes De América Latina Y el Caribe Representante Argentina A través de Tilla Cámara Un beso Y un abrazo Enorme A esa preciosura De Tilla De la primera Cumbre Mundial Afrodescendientes Realizada en La Ceiba Honduras Miembro Comité de Coordinación Internacional De Cumbres Mundiales Afrodescendientes Participantes Del área Afrodescendientes Del Consejo Consultivo De la Cancillería Argentina Estuvieron en La organización De dos Festivales Argentina Negra Y Argentina Negra Es Mujer Coordinados Por la Sociedad Cabo Verdeana De Socorros Mutuos Integrantes Del programa Todas De la Secretaría De la Mujer Del Gobierno De la Ciudad Integrantes Del Consejo De Ciudadanos Brasileños Del Consulado De Brasil En Argentina Durante Un lapso Ininterrumpido De Siete De Siete De Siete Años Hoy A cargo Del Mestre De Capoeira Presidente De la Academia Argentina De Capoeira Señor Marcos Gietauna Presentes En el primer Encuentro De dirigentes De las Colectividades En la provincia De Santa Fe Integrantes De la actual Mesa De Afrodescendientes De la Secretaría De Derechos Humanos Y Pluralismo De la Nación Firmantes Del Acta De Compromiso En la Comunidad Afro De la Secretaría De Derechos Humanos A través De su Director Licenciado Claudio Abrujo Tienen su Programa Radial Que también Tengo que ir Y tenemos que ir Al programa Radial En la emisora FM Mundo Sur El mismo Contiene una Columna Afro-Argentina Llevan adelante El programa Indeleble Afro-Argentinidad A través De las Conductoras Tilla Cámara Y Estefanía Cámara De Boa Damo Amor Trabajaron Durante los Años 2016 Y 2017 En Radio Argentina Negra En la Feria Del productor Consumidor Siendo parte Fundante De la mesa Y es Expositora En la Audiencia Pública 2017 De la Defensoría Del Público De Servicios De Comunicación Audiovisual A través De la Señora Tilla Cámara Visible En la Red YouTube Trabajaron Junto A la OIM Forjaron Redes Como próximos Proyectos De la Federación De Estudiantes Brasileños En Argentina Y un Profundo Trabajo Con la Comunidad Afro Abarcando Primera Infancia Niñez Preadolescencia Adolescentes Jóvenes Adultos Y adultos Mayores Integrantes Del área Del género Del 8 De noviembre Día De las Los Afro Argentinos Y la cultura Afro En Argentina Este es El currículum De la Señora Que tenemos Aquí el honor De tenerla Con nosotros Muy bien Muy bien La alegría Realmente Puedo llegar Puedo decir Puedo usar Este concepto De amiga Con ella Porque Hay un respeto En el trabajo Y responsabilidad Que conocí En muy pocas Personas Que tienen Realmente Llegada A lugares Donde muchos Quisieran estar ¿No? Hemos trabajado También Te acordás Cuando fuimos A Chascomús Estuvimos allá Visitando Un poco Lo que es La ¿Cómo se llama? La iglesia De Chascomús La iglesia De los negros Exacto El primer recinto En donde Los negros Se juntaban A poder rezar Donde hacían Sus sociales Ahí hemos compartido También un día Y bueno Cosas que hacen Que uno Se sienta Amiga De las personas Hasta el día De hoy Hay un respeto Muy profundo Tanto es así Que no somos Esas amigas Pegote De llamarse Todos los días Pero cuando hay Hechos puntuales Sergi ¿Qué te parece esto? Eugenia ¿Viste esto? ¿Qué opinión te mereces? Creo que esa es ¿No? Está bueno Compartir Compartir La misma misión ¿Qué tal Sergina? ¿Cómo estás? Hola Muy buenas Todos Todo Todo Así que A todos los oyentes Algunos que ya están Dado que Hace Este O está en las redes Entonces Algunos que son oyentes De ustedes Diciendo Bueno Vamos a estar atentos Así que A estas personas Muy buenas ondas Y realmente Es un placer Estar acá Y creo que La vida va siendo Con que uno Se encuentre Y siga el camino Que tienes que hacer Claro Muy bien Bien ¿Qué te parece? Ya para entrar de lleno En un ratito nomás Con Georgina Presentamos A nuestro volumista El periodista Gerardo Palavecino ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo le va? Muy bien Muy bien Muy alegre De estar acá Y bueno Con la presencia De la señora Para seguir aprendiendo De lo que son Las religiones Y seguir asimilando Información Para poder transmitirla Ya que nosotros No solamente Nos hemos recibido De periodistas Sino somos Actores sociales Hombres que nos comunicamos Con el boca a boca Con la gente Y A veces Hay muchas cosas Que están en la Nebulosa Por falta de información Y una señora Con tanta sabiduría Con tanta experiencia De comunicación Es una verdad Que es una alegría Estar presente En este programa Hoy vamos a aplicar El periodismo Y vamos a hacer Un reportaje Entre todos Para conocer A Georgina Y Georgina Y también Que ella Contagia un poco Su trabajo Del día a día Que es mucho Uno La conoce Sí La verdad Que cuando yo La conozco A ella A través De otro Otro par Religioso Enseguida Pudimos Relacionarnos ¿No? Como quien dice Georgina Ama la religión Pero no es Una practicante Como yo Por ejemplo Ella está muy abocada A lo social Político Defiende Obviamente A lo que es Afrodescendiente Y lucha Por Los derechos Tanto de niños Como ustedes Acaban de escuchar En su currículum De niños Adolescentes Adultos Y siempre está esforzándose Por hacer más A favor de El bien común ¿No es cierto? Sergi Sí Es una Es un legado Creo que De los antepasados Que hace con que uno Este Siga ese camino En el 2013 No había Nada Respecto para La comunidad Afro El gobierno De la ciudad En ese momento Que estaba Julio Croche Había realizado El Buenos Aires Celebra África Y fue solamente Un país Y no Hubo el resultado Que esperaba Y en un foro Entonces Comentando Los resultados Y me surgió De comentar ¿Por qué no se hace Buenos Aires Celebra la comunidad Afro? Entonces Desde el 2013 Se realizamos También con algunas Dificultades Porque no es fácil Vos que has vivido El periodo De la mesa De afrodescendientes Del Senado Y acá Con el Buenos Aires Celebra la comunidad Afro También ocurre La misma situación Entre hermanos Algunos Con algún comportamiento Que uno va aprendiendo Con todo Pero bueno ¿Qué se va a hacer? Si hay este Legado Porque en el primero Participaron Como un locutor Mazara Que ustedes Escucharon Que Mazalbar Fue una persona Que tuvo un final Muy triste Y hace poco También falleció Ababacar Ababacar Fue una enfermedad Entonces Al recordar Al ver las fotos Y caramba Qué impresionante Esas dos personas Han participado En el primer Evento Estábamos con el evento En puerta Y no teníamos Alguien para estar Para hacer la locución Y justo Se ocurrió A mí ocurrió Bueno Mazalbar Y él con todo Su amor Estuvo ahí presente Ababacar También Entonces Yo creo que Estas personas Espiritualmente También están Junto con Todos los antepasados Para que uno Realice Algo A favor De la comunidad Afro Sobre todo También los afro Argentinos Que ellos Siempre están Reclamando La visibilidad Y muchos Ni siquiera Saben Que son Afro Argentinos Yo tuve Experiencia Que cuando yo Vendía una Muñequita Negra Entonces La gente Se confesaba Si yo tengo Mi abuela Era negra Mi bisabuelo Era negro O sea que Muchos Ni siquiera Lo saben No tienen Esa Esa Conciencia Pero gustan Y creo que La mejor La mayor Expresión La mejor Y la mayor Expresión Es a través De la cultura Sí Cuando se Habla De algún Evento O de alguna Movida Relacionada Con cultura Que tiene Que ver Con los Tambores Es impresionante Como aparecen Todo tipo De toques Tambores Candombe Lo que sea De percusión Y aparte Hay que mirar Las caras A las personas Cuando tocan Sea hombre O sea mujer Con qué pasión Tocan ese instrumento Que en las manos No se les ve Pero Tiene esa Esa ¿Cómo se dice? Esa fuerza Del África Entonces Ahí es donde Uno se ve Cuánta Africanidad Hay En Buenos Aires Bien Bueno Vamos a entrar Un poquito De lleno A tu vida Un poquito De saber Quien sos Para Nosotros que te conocemos Pero Muchos que Están viendo En Dolby En muchos países Del mundo También Contanos Vos ¿Cuánto acer Estás en Buenos Aires? ¿De dónde sos? ¿De dónde provenís? Yo llegué Acá En Buenos Aires El 2 de septiembre De 1971 Fue la primera vez Que llegué A este Mi Buenos Aires Querido Estaba naciendo Yo Tenía dos meses Después ya estabas acá Sí Yo Aparte vine acá De Rusia Y yo Sí Pero yo me crié En un barrio En San Pablo Que se llama Vila Buenos Aires Vila H2 Miren las vueltas Del destino Salí de las colleras De mi mamá Salí de Vila Buenos Aires Me fui hasta Rusia Hacer una gira Artística Y después Me invitaron A conocer A esa hermosa ciudad Y aún Estoy conociendo No te fuiste más O sea que De 71 Estás Compartiendo Este país Esta ciudad Y bueno Y ahí Estás desarrollado Tu vida Ya Sos una argentina más Sí Sí Tengo a mis hijas Este Dos nietos ¿Te casó acá? Sí Sí El papá de mis hijas Era uruguayo La última La última hija Es uruguaya Por eso tiene el apellido Buamorte O sea Cámara Buamorte Y tengo dos nietos Uno flaco Alto Negro Y el otro Chiquito Que tiene cuatro años Que rubio De José Este Así que Esta es mi familia Acá Y después allá En Brasil Mi familia Es numerosa ¿Ha sido seguido A Brasil o...? No tanto Cuanto quisiera Porque uno quisiera Poder viajar A cada rato Pero no es Las circunstancias No se dan Pero lo bueno Es que ahora Con la tecnología Uno puede Es que verse Con video Con whatsapp Entonces Eso acerca mucho Por lo menos Uno está en contacto Y parece Mucho más joven Porque estamos De 100 números Parece mucho más joven Es que tiene No, yo creo que hace La alegría De vivir Que lo tenías Cuando viniste Imagínate Que yo Yo hace En el 48 Imagínate Que en el 71 Sé que ahora En septiembre Voy a cumplir 70 ¿Cómo dicen acá? 70 Pero nada Está divina Está divina Sergi Contame Contame un poquito Esto de Cómo fue Que comenzás Este movimiento Para trabajar Por y para Los afuerdos Descendientes ¿Cómo se te ocurre esto? Yo creo que Fue por inspiración Es una cosa que Yo siempre fui De estar Este Dentro de lo social De siempre Dar una mano A otro Porque en mi familia Tenemos ese lema Hacer el bien Sin mirar a quien Y de pronto Se me fueron Cruzando el camino Todo lo que era Relacionado con el tema De la De los afros Y bueno Y acá estoy ¿Es una comunidad Grande? Que hoy hay Sí Es una comunidad Grande pero Es muy especial Es muy especial Sí Y vos sabés que Dentro de esa Especial Que ella habla Es donde también Se produce Podríamos usar Esa palabrita Grieta Entre lo que es Lo afrodescendiente Y lo afroreligioso ¿No? Pues ahí también Hay algunas cositas Que bueno Ahora vamos a tratar De un poquito Nada más Quizás charlar Con Sergina Porque es muy interesante Su Su cosmovisión Una mujer viajante Una mujer que se ha instalado En Argentina En Buenos Aires Pero que Tiene una creatividad Que es tremenda Tremenda Y pareciera que La misión Que ella trae Es precisamente Concretar Esos proyectos Ella fue también No solo La fundadora De las Mesas de diálogo Afroargentino En el Senado Sino también El evento Amandela ¿No es cierto? ¿Cómo fue esto? Claro Porque estaba todo El programa Delante De la misión ¿Tiene que conocerlo A Nelson Mandela En alguna oportunidad? Estuve ahí Un pasito Me preparé Con inglés Dije Si quiero Que sea saludar O decirle hola En esa oportunidad Tenía gente amiga Que podía Acercarme Estuve con su hija Con su hija Que estuvo De La bajada No, no Estuvo acá Cuando él estuvo acá Con la hija Sí, estuvimos ahí En la bajada De Sudáfrica En el periodo Que él estuvo acá Que trató de acercar A las mujeres afro Y en el Senado Estaban los programas Todas las mesas Mesas de la niñez Inclusive la mesa También de De la beneficiaría Estaba la mesa De la vivienda Entonces me acerqué A la mesa De la vivienda Pero de pronto Ellos se asustaron Porque todo el mundo Iba procurando vivienda Y no era ese El objetivo No tenía No tenía Cómo realmente Este Abarcar Entonces Eliminar una mesa De vivienda Dije Bueno, ahora ¿Dónde me meto? Bueno, entonces Estaba la mesa De cultura Entonces me metí En la mesa De cultura Y justo ahí Falleció Mandela Entonces yo comenté ¿Por qué no Si hacemos Un homenaje A Mandela? Entonces Y Gabriel Mando saludos A los dos También Les mando saludos Entonces Bueno, sí Lo vamos a hacer Y en el mismo día Del evento De De Mandela Dice No hay mesa De afrodescendientes ¿Por qué no se hace La mesa de afrodescendientes? Bueno, sí Ahí me está el primero Claro Entonces Lía me dijo Bueno, lo vamos a hacer Y ahí Se hizo la mesa De afrodescendientes De diálogos En el Senado Gracias al homenaje A Mandela O sea que son esas cosas Que es como que El universo Pone el lugar Exacto En el momento exacto Para que Comience Una aventura Digamos Exactamente ¿Y qué objetivo Tenías como Como inicial Para esta Para esta mesa? ¿Por qué? ¿Cuáles eran Las situaciones Que había En ese momento? O que usted Estaba notando Y que estaban Preparándose Para el futuro Porque justamente Yo vivía Que la comunidad afro No tenía Un lugar O cómo Depresarse O cómo Tratar De realmente Sobre todo Los afroargentinos De concretar Su visibilidad Y La vivencia Me llevó a que Justamente Se diera Esta oportunidad De que Se iniciara Esa mesa Y fue interesante Porque hubo Muchos contactos Internacionales A través De Este De Lidia Méndez Y de García Lidia Fue una De las Las que más Impulsó Y apoyó ¿No? Esta situación Sí Inclusive Después también Me hicieron Un homenaje Me entregaron Ahí un Pergamino Del senado Con un mate Labrado Muy Muy lindo O sea que fue una sorpresa Y se hizo un libro Y también se hizo Un documento ¿Dónde estamos? Sí Se hizo un documento Que ese documento Lo pueden Este Inspeccionar Por internet Quedó Este Marcado Ahí en la historia Del senado La presidencia De De los afros Y que Fue una puerta abierta ¿Vos ella estuviste Del primer momento? No Yo aparecí al año Este Voy Porque Una de las De los pares Religiosos Y él me llama Y me dice Mirá ¿Por qué no No vas vos? Dice Porque yo realmente No le veo Todavía El El caminito Dice Tengo otras tareas Me han propuesto Otras cosas Y ella es docente Entonces Me dice Que quisieras Vos sí Mirá esta Sergina Que es una mujer Este Amorosa Y Sí Le digo ¿Cómo no? Todo lo que sea Poder incursionar En algún lugar Para empezar a trabajar Por y para lo afro Me interesa Bueno y allá voy Y Voy con Otro amigo Que también conocés Que vino acá Que es Ricardo Richard de Oun Ricardo que también vino Bueno y fuimos los dos Y ahí nos presentamos Con Sergina 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 era la Coordinadora de la mesa Y la verdad que pasamos Prácticamente casi dos años Nos llevamos a los dos años Casi dos años Muy activos Muy activos Porque era una vez por semana También una Par de horitas largas Que se hacían Y en donde era muy interesante Porque Me parece que El objetivo Era realmente El diálogo ¿No? El diálogo Interreligioso Pero Abocado principalmente A lo que sería No sé Eran otras épocas También ¿No es cierto? Sergina porque Hoy por hoy Se podrían llegar A hacer de nuevo Calculo ¿No? O sea Si el senador Lo quisiese Pero ¿Viste cómo cambió La situación? Y hace apenas Cuatro años De esto nada De ahí surge El día Del afro Y de ahí surge Claro Porque en abril Del año 2013 Se Se decreta Que el 8 de noviembre Es el día nacional Del afro Argentino Y del cultural En honor A Remedios del Valle La capitana Remedios del Valle Una negra Que Se puso Al hombro De la batalla Al lado De su marido Y que bueno Pudo realmente Salir Digamos Así entre comillas Airosa Frente a ver Tantos muertos Inclusive Debió morir A su esposo A sus hijos Y ella Termina como Mendigando Y un día La reconoce El general Belgrano Ella estaba pidiendo Limosna En una iglesia El general Belgrano La reconoce Y dice ¿Cómo está usted acá? Y esto y lo otro Y bueno Las cosas de la vida Y dice Bueno Yo le voy a brindar La posibilidad De que usted pueda Vivir dignamente Porque usted Es una heroína De la patria Usted Con las mujeres Logró realmente Muchas cosas Atender a los hombres Atender a los enfermos Hacer la bandera Argentina Cuando caía uno Usted la agarraba Y la llevaba al otro O sea Verdaderamente Una mujeraza Y así consigue Antes de fallecer Un capítulo Antes de fallecer Una pensión Que era más Lo que daba Que lo que se quedaba Ella Porque una mujer Sumamente Ladigosa Entonces claro Todo lo que Se puede Decir de ella Es poco Y en honor A ese día Es que se Se pone Tampano Claro El 8 de noviembre Es el día nacional En la ciudad argentina Y la cultura afro Que pudimos Realmente Llevarla A cabo Y que hoy En Merlo La celebramos Este ya va a ser El tercer año Exactamente Y que también Has hecho tu labor Acción de Paz Ahí colabora Desde el primer momento Haciendo Firmar Al intendente De Merlo También Que es un misionerito De la paz A Cecilia Arguello Que en ese momento Era la subsecretaria De entidades intermedios También misionera De la paz En donde Se compromete A trabajar Por y para También La cultura afro Así que Nosotros estamos Muy contentos Muy contentos Agradecidos Y Sergina También ha estado Por allí Ha estado Ese día Y bueno Creo que Me parece que Después de la labor Después de hacer Tanto Por Tanto camino De abrir Tantos caminos A lo mejor Un premio Un poquito Te llena De espíritu ¿No? No sé Si merezco El premio Porque La comunidad afro No sé Si Reconoce La lucha Que uno hace Porque No hay No veo La manifestación De esa manera No veo Que se Que se expresen Se preocupan Sí Para venir A trabajar Cada vez Que hay un evento Que pueden Poner Sus puestos Porque Hoy en día La situación Como eso De la Buenos Aires Celebra Y justamente Hubieron Cuando Una oportunidad Que estaba En el Senado Sí Entonces Querían coincidir Las fechas Y entonces Uno comentaba Que son dos Cosas diferentes Una cosa Es el Senado Otra cosa El gobierno La ciudad Logramos Con que fuera En otra fecha Pero Aprovechando Esa oportunidad Hubieron personas Que también Estando en la mesa Se ha Ocupado El espacio De Buenos Aires Celebra La comunidad afro Y bueno Entonces Uno no podía Abarcar todo Entonces Bueno Decimos que las cosas Sucedan Y quedaron Con el Buenos Aires Celebra La comunidad afro Y ahora Lo que sucede Es la comisión Ocho Que el año Pasado También Pasó lo mismo Pero en el Camino Por decantación Se fueron Se bajaron Solos Y ahora En esa oportunidad Hay una Nueva modalidad A través De una Otra Integrante O sea El gobierno De la ciudad O sea Por supuesto El gobierno De la ciudad Ha decidido Porque Han ido A golpear Las puertas Por el tema Del 8 de noviembre Entonces Quieren juntar Los dos Eventos De la comisión 8 de noviembre Por el día 8 Y también Donde Buenos Aires Celebra La comunidad afro Y la comunidad En sí Lo que se preocupa Es para ir A trabajar Con sus puestos Bueno Que uno Entiende Pero No es que Si por ejemplo Uno hace una reunión A través De informar Es como que Bueno Está todo bien Pero queremos trabajar Bueno La dificultad De siempre Incorporate Gerardo Sí Me quedaba pensando Porque En la historia Argentina Por lo que comentaba La compañera África Estuvo presente Siempre Y sí Acá Por ejemplo En la misma De la esclavitud Hasta romper Todo eso Diríamos Y ser parte De las fuerzas Que pudieron libertar América Esas cosas Podrán hacer una pequeña cinta Para nuestros oyentes Así como Para que sepan Que la semilla afro Está en Argentina Y que realmente Y que realmente Que para algunos Creen Que no es así Hasta inclusive Yo he conocido En norteamericanos De origen negro Que se sintieron Que se sintieron indignados Que se sintieron indignados Yo te hablo hace ya De 15 años atrás Porque no habían negros Porque no habían negros En la calle Y decía Estoy indignado Este país Es racista Este país es racista Le decía Yo digo Hay una historia Detrás de todo esto Tal vez vos podrías Es mucho Lo que te estoy pidiendo Pero es tu esfuerzo Y tu sabiduría Por ahí lo permite Para nuestros oyentes Y a mí también Porque aprendo Bueno Con permiso Este De lo que he escuchado Hasta ahora Desde que he llegado acá Es que Los afros Que estaban acá Fueron enviados A la guerra Pero aparte Está la historia Desde la película La misión Estaban los indígenas Los jesuitas Los indígenas Los afros Y hubo una fusión Por supuesto En la época Los afros Con los indígenas Santiago del Estero Es una de las provincias Que más Este Tiene Sí Población negra Población negra Después Tucumán También Entonces Uno llega a esos lugares Y se encuentra Con personas De 90 años Que cuentan Que se acuerda Que había los indígenas Y que estaban los negros Y que se casaban Entre ellos Y hoy en día Es la población ¿Qué es? Los santiagueños Los tucumanos Y bueno Y muchos por ahí No se dan cuenta Que realmente Porque hay algunas familias Que no quieren Decir Que en su familia Tenía Este Alguna Más origen Más origen Más origen Sí Más origen África 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 Acá Dice que Por ejemplo En Moreno Hay un grupo De 13 familias Que están Reducidas Entre ellas Que se conforman Entre ellas Y que no quieren En Alcantina Es que daban Es que daban Las mujeres Exactamente Y en San Telmo Está la famosa Casa Mínima Que es una casa Chiquita Justamente porque El afro que vivió ahí Consiguió comprar Su libertad Con la plata Y le dieron Nada más 15 pedacitos Que es la casa mínima En el pasaje San Lorenzo Entonces fue Uno de los pocos Afro Que compró Su libertad Y esa casa Entonces Es historia San Telmo Está lleno De historias afro Túneles Que por bajo Parque del Isema Que van hasta Barraca Hasta Parque Patricio Hay mucha historia Afro Acá En Buenos Aires Pero infelizmente Encontrar Inclusive Con músicos Que han Hido Hacer Investigaciones Por distintos motivos Y han Incontrado Con partituras De artistas Este Afros Uno de ellos Que tocaba Este La ¿Cómo se llama? La guitarra No solamente Que tocaba la guitarra Sino que Los contrapuntos Como Que empiezan A cantar Ah Fallador Fallador Que hay Fallador Gabino Ezeiza Gabino Ezeiza Que fue Un fallador Muy conocido Que tiene Descendientes Acá Que es Claudio Y Claudio Y Alcira Ezeiza O sea Que Y después También Una forma De uno Saber De las Historias Afro Es hablando Con la gente De la Tercera Edad Ellos Tienen Muchas Historias Relacionadas Con personas Con personas Aquí Fueron Vecinos Parque Hay En el Parque Chas También Hay Una Familia Afro Que Vive Ahí Hace Muchos Años Y No Se Integran Para Nada Con La Comunidad Ni Con La Sociedad O sea Del Zona Y En El Barrio Ahora Vos Decís La Familia No Se Integra O La Sociedad Tampoco Los Toma Como Parte Porque Porque También Hay que Abrazarse Hay que Contenerse Cuando Uno No Siente Parte Porque No Siente La Familia Por Ejemplo Vos Que fuiste Acá De Argentina En Escuela Cuando Fuiste A la Escuela ¿Viste Algún Compañerito Afro? No Tuve Ninguno En Ciudad No Bueno Es Un poco Lo que Comentabas Vos Pasaba Eso Y Hoy Ha Cambiado ¿No? Un poco Pero No Tuve Ninguno Tal vez Que Se diera Conocer Porque Ahí Está La Raíz Adentro Porque No Hay Forma De No Tener La Raíz Claro Vos Mismo Me Estás Diciendo Que Estás Teniendo Un Sobrino Un nietito De ojos Celeste Es decir Esto debe ser Conocido Y ahí está Lo que La lucha De ustedes Y la visibilidad Por eso A veces Muchas veces Los gobiernos Deben tomar Esas banderas Reales Para que También Nos permita Una unidad Con mucho Más Lazos Más Fuertes Sí Una de las comunidades Que sufre mucho Hoy en día Que es una cosa Muy triste Son los Senegaleses Sufren Horriblemente Lo que es el racismo Acá Pero Es de terror Hagamos un paréntesis Ahí me quiero Y seguimos Estás contando De que Todavía En la Argentina En estos momentos Hay vacío Sí Incalizmente Es muy duro Escuchar esto Porque estamos En un momento De la historia Que ya tendría Que haber sido Dejado de lado Dejado de 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 racismo Con tanto De De lo que se conoce Y hoy ya está Todo muy Muy Estarado No está integrado No está integrado Puede haber Aceptación Hasta ahí Claro Sí Ya cuando Uno quiere Darse a conocer ¿No? Integrarse Digamos Y ser parte Sí Acercarse ¿Verdad? Ya hay Una Una Mirá Después lo hablamos Después vemos O sea Siempre hay algo Que está Opuesto A lo que podría Llegar a ser Una relación Humana Que no interesa Si es de color Amarillo Negro O blanco O de ojos azules O de ojos negros Pero es así Como dice Sergina Muchos Senegaleses Son venidos En los últimos tiempos Sí Sí Porque se ha hecho Un convenio Con África Con Senegal Sobre todo Entonces Por eso La cantidad Que están acá Que muchos Inclusivos Son profesionales Pero Como están Como refugiados Entonces Tienen que Sobrevivir De la manera Que Ustedes ven Por todos lados Con sus ventas Están en distintos lados Por ejemplo En retiro El gobierno Los ha hecho Destinar un espacio En la avenida Villanera Están Ahí Ya que Los sacaron De la plaza 11 Pero Por la calle Es impresionante La cantidad Que hay Pero así también Los inspectores Los maltratan Impresionante No solamente Verbalmente Y a veces Algunas veces Van de sorpresa A su casa Y sacan Sus cosas Y no las devuelven Ni siquiera Avisan Sino que caen De sorpresa Pero lo hacen Con allanamientos Ah Sí Hacen allanamientos ¿Degales? Sí En degales Sin ningún papel No son legales Entonces por ejemplo A un grupo de senegalese En un local Entraron a su local Le sacaron todo Y dijeron Bueno Si quieren devolver Tienen que pagar 100 mil pesos Como era un grupito Se juntaron En 100 mil Para devolver las cosas Era un grupito Contaron los 100 mil pesos Tomaron los 100 mil pesos Y no les devolvieron Las pertenencias Ni O sea que Un abuso Claro O sea Sucede Muchas cosas Espantosas Relacionadas Con el nacimiento Ahora Vemos Que hay muchos varones Sí Pero pocas mujeres Han venido O están No se las ven mucho En la calle Sí No se las ven en la calle Pero hay una cantidad Sí Hay una cantidad De mujeres También Senegalese No solamente senegalese Sino que también Que hay otros países Y que hay Y vienen La mayoría Ven en carácter De refugiados Sí La mayoría Ven en carácter De refugiados Y contá un poquito La tarea En la que terminó Lamentablemente Tan mal Masarba Él era un santo En cuanto a lo que tenía La misión que traían ¿No es cierto? Sí Él era Masarba Ahí ella Masarba Era una persona También una activista Este Muy importante Con su familia Allá en Senegal Y acá también Con la comunidad Este Senegalesa Y de pronto Tenía sus inconvenientes Inclusive Cuando él estuvo Alguna vez En la mesa Sí Estuvo que hacer Eventos Este Y de pronto Una noche Este Estaba por realizar Un evento Y en ese interín Este Lo fueron a buscar Él se vivía Vivía mudándose Porque ya sabía De la problemática Pero En una de esas Salidas ¿No? Tratando de esconderse Este Lo agarraron de sorpresa Y le pegaron tanto Que este Fue al hospital Ramón Mejía Todo bien las operaciones Pero falleció Él trabajaba Para los inmigrantes O sea Él trataba De darle calidad De vida A través de Tramitar las cosas ¿Por qué tenía que Andar escapándose? Porque había Justamente Como él defendía A los senegaleses Entonces Esa Esa ¿Cómo se dice? Persecución Dentro de esa persecución Como él defendía Entonces Los que no querían Defenderlo Por lo menos Esa es una de las versiones ¿Pero ¿Quiénes serían Los que no querían Defenderlo? Sí Porque hay muchas Hay una corporación Política Sí Se dice que sí Que hay un grupo De personas Que no soportan No quieren Saber nada Ni extranjeros Ni afros Y entonces Bueno Lo asesinaron Es terrible Es terrible Es una realidad Saber Tener que Que enterarse De esto ¿No? Porque Todavía Seguimos Están arraigados Ciertos grupos Y son grupos De poder Evidentemente Porque Si no Se podría Es la falta De educación Pero La asesidad De poder Por atrás Porque evidentemente Está la política Metida Hay cosas Que están afectando Y bueno Es muy grave Esto Que suceda Sí Es grave Solamente Ellos Pueden decir Qué es lo que pasa Pero aparte Hay personas Que no tienen Nada que ver Que trabajan Que por ejemplo Están En la misma vereda Y que se dan cuenta Cómo los maltratan Una persona Me ha comentado Una persona Que ¿Por qué maltratan Tanto a los africanos? O sea Que Una persona De afuera Que se da cuenta De que Sobre todo Los inspectores Ahora La verdad Que Es muy Terrible Esto De saber Chocante Chocante Porque la verdad Que No esperamos Que en nuestro país Existan estas cosas Por más que uno A veces Lo ve Y no sabe De fondo Todo lo que pasa ¿No? Qué lucha Que tienen De alguna manera Ante Estas organizaciones Que representas Sí Sí Solamente Hablando Con los Senegaleses Para tener Realmente La realidad De que Cómo ellos Pasan Hubieron Un apoyo A una Africana Por ejemplo Acá En Avenida Rivadavia Está en el once Entonces Ella tenía Su venta Frente al local Y O sea En la calle Tenía su venta Así en la calle Estamos hablando De los Muchachos Y las chicas Que venden Relojes O Lentes O carteras Claro Pero La chica Tenía su mercadería Y tenía su hermana Que vendía En otro lado Pero el portero Del edificio Decía No No quiero ver Negros Acá Frente A mi Edificio Bueno Hubo una situación Y agresión Entonces tuvimos que Dar un apoyo Porque fue realmente Una situación Fea para la persona Y Fue la agresión Y al portero Bueno Tuvo que Este Ser Se le Se le tuvo que ir A declarar O algo Como para que Esa situación No Es decir No quedara en cune Que no quedara en cune Exactamente Hubo una denuncia Hubo una denuncia Porque Aparte Cuando sucedió El hecho Había un policía La chica pidió Ayuda a la policía Y el policía Dijo No pero acá en Argentina Estamos acostumbrados A hacer así Este Que Que Si Bueno Por suerte La chica Hizo la denuncia Porque también Estaba su hermana Que también Hacía las ventas Y bueno A ese portero Por lo menos Tuvo una sanción Pero él dijo De su propia No acá Yo no quiero saber De negro Frente al edificio Si Me hizo acordar A una infeliz Eh Eh Unas infelices Palabras Que en su momento Dijo el presidente Sarmiento Ah Cuando hablábamos En la mesa Si Si Este Domingo Sarmiento Que dijo En Argentina Los negros Y los indios Únicamente sirven Para arreglar Para arreglar Con su sangre La tierra Este O sea Si hemos tenido Esa clase de gente No es cierto Vos imagínate Lo que Transmitieron también O sea Que ya viene De 1800 Para esto Pero Es muy feo Que un expresidente Haya dicho esto Ahora Claro ¿Por qué Georgina Ser ¿Crees que Hay que Todavía existe Tanta discriminación Tanto racismo ¿Por qué pasa esto? Y Teniendo en cuenta Que hoy Vivimos en un mundo Tan dinámico Tan avanzado En tantas cosas ¿No? Y todavía sigue Habiendo una porción Muy fuerte Del individuo De la sociedad Que Está En ese tema Tan fuerte De discriminar De maltratar Por una cuestión De color Y no No se fijaron En las cosas ¿Por qué pasa esto? No tenéis idea Lo que pasó En el mundial Ahora No tengo idea Rusia Todas las bromas Las cosas Espantosas Algunas ni siquiera Se puede repetir Fotos Por ejemplo Un uruguayo Afro Fue en el parque centenario A mirar el partido Entonces Algunas personas Empezaron A cuestionarlo Y la policía Dijo Bueno ¿Sabes qué? Mejor que vayamos A tu casa Tranquilo Lo miras de allá Pero para evitar Más este Para evitar El inconveniente mayor Más el inconveniente mayor O sea En el pleno Parque centenario Porque es un Ah Porque estaba ahí Mirando el partido Sin embargo Algunos ya Estaban diciendo Algunas cosas Hirientes ¿Eso es cultural? O ya ¿Por qué pasa eso? ¿Eso es cultural? Falta ¿Cómo dices? Falta de educación Falta de respeto Falta de De entender Que es un ser humano Igual A la diferencia Del color ¿Y vos tuviste De discriminación O así Algún tipo De De Estas situaciones? Sí Imagínense Desde 71 Acá Sí Escuché muchas cosas Yo siempre era La única Negra Mamá negra En la escuela Siempre La única Mamá negra ¿Cuántos Te lo dijiste? Cuatro Y entonces Muchas veces El papá Iba a hablar A la escuela En el Carlos Pellegrini Yo participé De la De la De la Cooperadora De la Venta Para que Me dieran Y se dieron Cuenta De que Yo era una Persona Como todas Las demás Y Entonces Una señora Mamá Le fue a hablar Entonces Una mamá Dijo todo el tiempo de la primaria hasta la secundaria, todo ese tiempo de que yo era la única mamá negra. Entonces yo las fortalecía y decía, ustedes tienen que estudiar, ser fuertes, salir adelante, no lleven la punta, y sí, era... Es duro. Sí, es duro. Es un dolor de trabajo como persona. Normal, diríamos, que fuera de lo normal, que evidentemente, yo siempre digo que es un carril donde de un lado va una forma de vida que es la que la sociedad hollywoodense quiere, y el otro que es la verdad. La sociedad hollywoodense es la de la fantasía y las imágenes elitistas, manejada por los medios de poderes, y la otra es el esfuerzo y la verdadera sociedad. En estas dos vías, evidentemente, lo está viendo nuestro mismo cine. Si tenemos tan integrada la comunidad negra que ha participado en la nación de toda América, no hay películas de negros en relación con argentinos o por ahí cantando un tango juntos. Si hay una sola y capaz que tiene el nombre El Negro Cantando Un Tango. Sí, eso sí. Pero no dice El Blanco Cantando Un Tango, no. La película es El Negro Cantando Un Tango, cuando la sociedad, solamente los que tienen trabajo en esta sociedad son los de la terraza, supuestamente, entre comillas, blanca. No hay un trabajo cultural profundo de integrador porque no les interesa. No, este... Porque es fácil hacerlo. Claro. Es ponerse el objetivo, claro, educar y provocar realmente una acción revolucionaria como la que lleva adelante de hablar de paz, pero hablar de integración multicultural. Pero desde el Estado, desde las leyes, desde la política, desde todos los estamentos. Es como decir el espacio de la mujer. El 33%. ¿Qué es eso del 33%? Es una gran mentira hipócrita del ser humano. Claro. Esto es el doble mensaje del ser humano y la apocresía actuando sobre esa bestia que decía de dejarse el animal para convertirse en hombre. El hombre debe dejarse el animal para convertirse en hombre. Porque somos animales. Pero si hemos evolucionado, entre comillas, es una gran mentira. Porque hay mucha evolución en esta supuesta evolución. El doble mensaje todo el tiempo. La hipocresía. Muy claro con... Y bueno, también está de acuerdo la doctora Teresa Merino. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Acá nos manda un mensaje. Se ve que nos está escuchando, siguiendo. Y dice así. La música afro es de excelencia. Y la trajeron a América los esclavos. Y aportaron a la cultura latinoamericana de Estados Unidos. Son un... El son, el golpe, la... No sé qué puso, etcétera. Un saludo de paz, doctora Teresa Merino Castro. La doctora Teresa Merino es una... Una luchadora por los derechos humanos muy importante dentro de lo que es acción de paz, ¿no? Y una misionera de la paz de lujo también porque ella admira a la cultura afro. Es más, estuvo trabajando un tiempo con los afro y ella siempre dice de que todavía nos tenemos una charla pendiente. Ella admira muchísimo la gente negra, ¿no? Que tiene... Así que es fantástico. Hablamos de Orfa Pérez hoy. Sí. Nuestra querida Orfa. Sí. Y nos ha mandado un mensajito justo. A ver. Hola, gente. ¿Cómo están? Buenas noches. Un abrazo grande. Les habla Orfa. Para desearles que sea esta programación un éxito como todas las que salen. Les mando un abrazo. Estoy un poco mal de salud, pero siempre en espíritu. Y estoy con ustedes. Los quiero. Y a toda la gente que nos escucha también. En Radio Abasto, que estamos con Acción de Paz. Somos eso. Acción de Paz. Y seguro que cada día tienen un mejor invitado que otro. Les agradezco que me escuchen. Un abrazo a Alejandro. Un abrazo a Euge. Al pastor, al monseñor Weiss. Y todos los que están ahí. Los extraño. Los quiero. Besos. Adiós. Bueno, Orfita, que siempre acompaña. Una mujer de paz. También una luchadora. Porque a veces... Hoy estamos hablando de la comunidad afro. de los problemas que existe de discriminación, de racismo. Para los que tienen otro color de piel. Pero los inmigrantes, en realidad, en Argentina. Ahora estamos... Hay una ola de quejas con respecto a los venezolanos. Digamos, tenemos una característica como argentinos de criticar, pero después que queremos trabajo, que queremos un montón de cosas, pero cuando tenemos que hacerlo no lo hacemos. Porque criticarnos a los... Muchos he escuchado en estos últimos días, de criticar que los venezolanos vienen... Ayer un venezolano manejaba un taxi, una chica que atendía una... Pero... ¿Cómo puede ser que ellos estén trabajando y muchos acá se estén quejando? ¿Eh? Que nativo es nuestro, que no hay trabajo. Entonces, a veces es una contradicción también. Porque es también la fuerza de voluntad que uno le pone a la situación. Lógicamente, a veces hay trabajo poco remunerado, pero también hay que afrontar las situaciones, ¿no? Y a veces vienen, por situaciones adversas, personas de otros países a vivir o a instalarse acá en Argentina por ser refugiados, por estar en una situación muy débil en su país. Y acá en la Constitución le damos, dice el artículo 14 bis, que lo tenemos que cobijar y tenemos que abrazar. Y cuando vienen acá después sentimos una gran difícil situación para ellos. Así que nosotros hacemos mucho hincapié en esto todo el tiempo. Y de hecho, a partir de que Eugenia, con su comunidad afro, como ministra religiosa, está muy fuerte en el programa de radio, estamos conociendo todos los días mucho sobre esto, ¿no? Y nos ponemos un total apoyo a todas estas personas que van sufriendo, porque nos da mucha vergüenza como argentinos también, ¿eh? Una situación muy difícil. Sí. Bueno, y un poquito mirando acá tu currículum, me llama la atención esto de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Sí, ¿no? Nosotros tuvimos el programa pasado, también una estrella visitándonos, Ezequiel Lagastino, una persona muy sensible, muy trabajador por el derecho de los niños, y también ahora es uno de los que se postula para la Defensoría del Derecho de los Niños, ¿no? Entonces, leyendo esto, ¿de qué se trata esto de Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual? Sobre todo, de lo que se trata, de todo lo que es referente a la discriminación en los medios. Por ejemplo, mi hija escuchó un programa que decía, estaba en el comentario, decía, Ah, sí, porque tal futbolista estaba con muy mala racha, qué sé yo, y entonces le aconsejaron que para cambiar la racha se tenía que acotar con una negra. Ah, no te puedo creer. No, esto excede ya, a veces. Mirá vos lo que uno se... Yo estoy en el mundo de lo afro, ¿no? Pero esto ya supera todas mis... No, no, no. Mi hija hizo la denuncia y ni nadie fue justamente en esa Defensoría, entonces esa Defensoría estuvo acompañándola hasta que, primero se negaron, hasta que llegaron a un acuerdo y pidieron la disculpa pública. De eso se trata esa Defensoría. Esa Defensoría, y continúa esta Defensoría de tarde y nadie. Esa Defensoría, o sea, en combinación. Tuvo que hacer primero la denuncia y nadie, y después con esa Defensoría, entonces... Terrible. Hicieron que en el programa de radio pidieron disculpas. Y mi hija lo puso por Facebook, todo el programa. ¿Cuál era el programa? No me acuerdo en el momento, pero después ese yo se los hago llegar, pero un programa conocido, de personas conocidas, pero mi hija ganó, por lo menos que le pidieron disculpas. Muy bien. Y acá también vos recordarás el hecho lamentable de... el 2 de agosto en que teníamos una cumbre muy linda allá en Moreno. Y bueno, los hechos o los de Umare no tenía previsto otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Vos estás en este tema de... firmaste el acta compromiso de la comunidad afro de la Secretaría de Derechos Humanos, con... ¿dónde está Claudia? Sí, firmamos Freda Montaño, él y Dovella, y yo, nosotras tres firmamos este documento. Sí. En representación de toda la comunidad. Sí, sí. Y en esos puntos, ¿algunos te acordás más o menos qué es lo que, como derechos humanos, entiende que la comunidad afro podría llegar a, no sé, a tenerlo, ¿no? Claro, derechos de igualdad, cosa que es difícil, pero por lo menos que nos tratan mejor. Esa por lo menos es la intención. También se fundó la Mesa de Afrodescendientes que hay en Derechos Humanos, y ellos por lo menos tienen esa intención de protegernos o por lo menos de darnos la oportunidad para que se termine de una vez con ese tema de la discriminación. Es difícil, es difícil porque lo más importante es a nivel educación. Educación. Los niños, los niños que van a la escuela, que sus papás son, o de Senegal, o de República Dominicana, sufren a diario, porque no hay un programa, desde el Ministerio de Educación, que llegó donde estaba a hacer con la mesa, hemos tenido algunos contactos, pero hay muchas directoras que dicen que es como que nunca tuvieron experiencia, entonces no saben cómo manejar el tema. Directoras. Entonces, ¿cómo es que se puede esperar? Bueno, vos sabés que una de las, de lo que yo estoy pensando en lo que estoy pensando seriamente es ver, de presentar en Merlo al menos, algún programa en donde pueda ir con alguien de la comunidad de afrodescendientes a dar clases en la escuela, que por lo menos nos den un espacio, y que realmente conozcan los chicos a través de la educación, que tenemos historia y tenemos cultura, y que no es solamente lo europeo lo que llegó, o lo que se trasladó a Argentina, sino que había instalado ya una cultura que trataron de desfenestrar. Así que en Merlo, por lo menos, vamos a ver si después que pase este temblor, podemos armar un programa, Sergi, ¿qué te parece? ¿Te acuerdas que María Teresa había hecho algo en una escuela? Sí, sí, ella fue en un colegio importante, que es donde ella, porque al ser contadora, a estar en contacto a través de su profesión, hizo con que, este, fueran allí, fue él y da o ella, este, Mauricio, fueron a dar, este, una charla, porque él, el director del colegio, ¿qué es eso de afrodescendiente? Fíjate vos, el director del colegio. Un colegio privado. No saben lo que es un colegio. Bueno, por eso, no solamente hay que educar a los más, a partir de la educación de los más chiquitos, sino que también hay que educar a los más grandes, ¿no? Sí. Hay que meterse también en esos temas, como lo estamos haciendo, a través del centro de formación de José del Paz, con el cual hemos realizado convenio con nuestro querido representante, Víctor Salazar. ¿Qué te parece si vamos a una tandita, ponemos un poquito de música y nos comunicamos con Víctor? Sí. Para hablar sobre lo que estamos hablando hoy, también lo tratamos hace un tiempo con nuestro querido Fernando Soto, representante del Islam, y que hoy está llevando adelante una diplomatura en el centro de formación de José del Paz, en la Universidad de José del Paz, a través de esto, que también es la discriminación una de las cosas que hemos tratado en esa oportunidad, y que hoy estamos llevando adelante para educar y formar también a los más grandes, porque a veces parte de ahí para ir a los más chicos, ¿no? Perfecto. ¿Vamos a la tanda? Y después vamos a hacer un poco de... Después vamos a pedirle a Sergina que cante, porque ella, yo quiero que cante un poco un brasilero. Comunión en amor, vocación de servir, Comunión en amor, vocación de servir, la paz de Dios en ti, Y va de al cruz interior, Elevo mi esencia en ti, El color profundo de nuestros corazones, La flama universal fluye en las almas libres, Un silencio dice en acción de paz, En hermandad, Acción de paz, Los velos y los corazones, y, Lo magician de Estados Unidos El doctor libres, Lo macho, O Vegan, Por vocación de servir La paz de Dios en mí Libra de alucinación Que no viese encendido El rostrofundo Bueno, de esta manera, como bien lo decíamos en el bloque anterior Estamos comunicados ya con nuestro director de educación De acción de paz a nivel nacional Que también tiene muchas actividades Es un hombre muy activo Es director del centro de formación profesional de José C. Paz Y bueno, está haciendo un trabajo muy importante Para nuestro movimiento y para la comunidad en realidad Así que le vamos a dar la bienvenida a don Víctor Salazar ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo le va? Muy buenas noches, un gusto, un cansan Espero que se escuche correctamente Y bueno, un saludo a todos los que están en el ISO y a todos los oyentes Bien, acá estamos con Illa Eugenia Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, un saludo, un abrazo, cariñoso Igualmente Con Gerardo, con el periodista Gerardo Colavecino ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien Gerardo, muy bien Y bueno, también con una invitada de lujo hoy, don Víctor Que es Gerardo Ser Gina No me sale, no me sale Ser Gina Ser Gina Claro Y justamente hoy estamos hablando de lo que es Bueno, la comunidad afrodescendiente Los problemas que existen para esta comunidad Y estamos hablando un poquito de lo que es la discriminación El racismo Hace poco, yo contaba al aire recién Que vino un representante del Islam Que es un misionero de la paz Armando Soto aquí Hablábamos justamente también de la discriminación De lo que tiene la comunidad musulmán Y en ese sentido surge La situación de que hay que educar No solamente a los más chiquitos Para que empiecen a tener otra visión Sino a los adultos Y ahí estamos educando En el Centro de Formación de José de Paz Justamente con voz a la cabeza en esto, ¿no? Sí, bueno, bueno El Centro Municipal de Estudios Que alberga centros de formación profesional Algo tan importante Que nuestro intendente y senador Ya en el año 99 Preveía que era necesario Para, bueno, justamente darle un plus A justamente los que salían En particular de la escuela media Obviamente luego esto se extendió A la escuela de formación profesional A la banca desde los 16 años en adelante Y tenemos 300 de formación profesional Pero ampliamos la oferta No solamente en oficios Sino también en idiomas Y este año A partir del impulso Con justamente Acción de Paz Bueno, hemos creado Una diplomatura La diplomatura En introducción Más que ella Más que diplomatura Es como el preludio A lo que se da Una diplomatura En estudios islámicos Vamos a comenzar Por una introducción A la cultura islámica Consideramos oportuno Hacer una Y si hay mucha gente Anotada Va a empezar el día 5 de septiembre Una introducción A la cultura islámica Para que luego se transforme En una diplomatura El año próximo Que obviamente Lo lleva a cabo De Paz Y el centro municipal De estudios De José C. Paz Claro, recordamos siempre Que a los oyentes En todo momento Más allá de que Vos sos El director general Del centro de formación O rector Llamémoslo Y también sos Justamente El director De educación De educación Del pacusto Combina No es una casualidad Sino que también Se fue dando Y vos Como representante De la educación También sos Representante nuestro Y allí estamos trabajando Y hicimos convenio Y a partir de ese convenio Se está traduciendo A una realidad Y hoy estamos Llevando adelante Una diplomatura Que Una futura Diplomatura Del islam Y justamente Estamos hablando De que Esta capacidad Que tenés Víctor De De pensar Más allá De una formación Profesional Sino de Instalar las culturas Y tal vez En algún momento Se pueda instalar La cultura Afro También Como una posible De Pero Desde luego Está más Ya lo habíamos Hablado oportunamente Ahí con La red Está en el piso Sí También El semestre pasado Y lo vamos a repetir Este semestre También tenemos El curso De bioética Y ecoética Que dicta Nuestro prestigioso Y querido Obispo Hugo Fabián Weiss También en el sector Principal Tanto Como una vuelta De tuerca Precisamente A lo que es La formación De idiomas Pensar que aquí Enseñamos Nueve idiomas Enseñamos Enseñamos Más de 45 Oficios Y enseñamos Todo lo que tiene Que ver con Informática Pero a partir De Bueno Tu gentileza De nombrarme En diciembre Como director Nacional De educación Hemos también Vive Tener una dirección En la calle Perú En la biblioteca En la biblioteca Acerca De este tema Que me interesa Muchísimo De este diálogo Tan fructífero Que se tiene que ver En los tiempos Que comen De falta de diálogo De grietas Profundas De encómodos Y de miradas Turbias ¿No? Es importante Como acción De paz Precisamente Que somos Bueno Aprovechar esta oportunidad Y ocasión Aparte Que en el centro Municipal Estamos Junto con la Universidad Nacional De negocios y paz Trabajando en conjunto Así que Digamos Hay ya un fluir De estudiantes Potenciales Y de hecho Ha pasado con Con esta diplomatura En el Islam Que ha formado El profesor Hernando Soto Con festicios Hicimos exponentes En cada una De las temáticas Van a ser dos meses Realmente interesantes Muy intensos Que reitero Son el preludio De una diplomatura Que va a llevar Obviamente Un año Año y medio Estamos ya estudiando Ya Perfilando Imaginando También Y lo que va a tener También idioma árabe Y también Una introducción Al idioma farsi Entonces Que es una diplomatura Verdaderamente seria Y esté a la altura De las circunstancias Que con la cultura Afro Por supuesto Y reitero Pensemos que acá Nuestro municipio Fue el pionero En tener una dirección De punto Y ya que está Paso un chivo El día jueves El día jueves que viene El día jueves que viene A esta hora Va a estar El pastor Reconocido Bernardo Estamateas Presentando Uno de sus libros Aquí en el centro Municipal Estudio El centro municipal Estudio No es solamente El centro de formación Profesional Típico Más bien Yo diría que es Atípico Porque permite El diálogo Fluir De Todas las expresiones Religiosas Y entonces Bueno El pastor Estamateas Que ya estuvo Aquí en el centro En dos oportunidades Anteriores Hasta nuevamente El próximo Júce A las 18 horas Haciendo presentación De su libro De su nuevo libro Uno de los datos Que ha escrito Y que bueno También viene a presentarlo Al centro municipal Estudio De Alén y Porredor Aquí en José Paz Que tengo el privilegio De presidir y dirigir Desde el año 1999 Bien Bueno Impresionante El trabajo Víctor Vamos a Recordar También a la audiencia Por más que Falte un tiempo Todavía Pero El tiempo Pasa tan rápido ¿No? Que en próximo Próximamente En octubre Estará Viniendo Benedictus Que es Ah sí Sí, sí, sí Bueno Contanos un poquito De qué se trata Bien Bueno Viene un abad Que van a venir Dos obispos Van a venir El superior De la orden Sistenciense Venerable Orden Sistenciense De los sagrados Corazones De Jesús y María Que tiene su sede En Amsterdam Holanda Pero este obispo Viene de Porque él tiene Ahora su sede Transimperadamente En Curacao En lo que serían Las antillas holandesas Antiguamente Concieron como Antillas holandesas O el caribe Neerlandés Bueno Bernard Benefit Y aparte Él es obispo De la iglesia Vétero Católica Así que va a estar Visitándonos Aquí en Argentina Entre el día Doce Y diecisiete De octubre Y el día Dieciséis Dios mediante Con tu anuencia Va a estar Están todos Invitados En acción De paz Así va a estar Su excelencia Rebendísima Monseñor Bernard Benedict Es una persona Que habla Cinco idiomas Con fluidez Y otros dos Que los conoce Muy muy bien Una persona De una cultura Realmente muy vasta No solamente En el campo Teológico Filosófico Sino también En la administración Pública Y nos va a visitar También el obispo De la iglesia Luterana Monseñor Andrés Ashala Que es el Obispo De la iglesia Luterana En el Paraguay Y aparte Él preside Una orden De caballería Una orden Como los templarios Una orden Como los venerables Del santo Sepulcro Con muy antiquísima Él la hay de lado Porque tiene Una tradición Macedónica Muy interesante Monseñor Ayala También va a estar Visitándonos El día 15 16 Y 17 De octubre Así que Bueno Están todos invitados Y estaremos En breve Contigo Alejandro Coordinando la visita No sé si le diste El día martes Próximo Para que todo Salga excelente Y sea de máximo Provecho Y también va a estar Acá en José C. Paz Visitándonos Monseñor Pernal Pérez Y va a estar En nuestros cursos De idiomas Como él habla Y es profesor De inglés De neerlandés Y de francés Va a estar En nuestros cursos De idiomas También Y va a estar También Dando una charla También Al periodismo Como hicimos Cuando tú viniste Y también Visitando La dirección De cultos Y la secretaría De gobierno De nuestro municipio Así que bueno Son actividades Que estamos desarrollando Y que viene A presentar Lo que ya venimos También haciendo Y que tú has Participado activamente Con nosotros Aquí en la región Sí, claro También en Rosario Porque en Rosario Quizá hay un vídeo Que lo han publicado Tuvimos también Con la acción De paz En un evento Solidario Muy importante Desde la Secretaría de Juventud Bien Bueno, Víctor Gerardo ¿Qué querías? Quería preguntarte Y felicitarte Por el trabajo Que estás haciendo Que es admirable Te quería preguntar Si a mí me toca Vivir en la ciudad De Buenos Aires Nací acá Y mi estancia Básicamente la tengo En la ciudad De Buenos Aires ¿Hay forma De poder ver Esas clases Grabadas En la página De acción De paz Como para Porque la riqueza De información Que estás Dando En el curso Es impresionante Me quedo aspirado Si tenemos una página De una página web Ahora si estás preguntando ¿Interpreto? ¿O puedo decir No, yo interpreto Lo que está Diciendo Gerardo Que me lo han preguntado Varios Por una cuestión De distancia Si existe La posibilidad De que en algún momento Se pueda hacer Esta diplomatura En forma virtual O bien Que se pueda Televisar En vivo A través de Facebook O algo De algún medio De YouTube Lo hemos hecho Lo hemos hecho Televisar por ejemplo En la presentación De mis libros Porque en otras actividades También yo reedito Libros Y ya está Proxima a salir Ya que está También lo digo Por supuesto Mi primera novela Mi primera novela Que se va por nombre La Cruz Desfigurada Y eso sí Lo hemos transmitido Por internet Francamente No está pensado Pero me tirase Una buena idea Como hoy Alguien también Me planteó una idea Y ya la materializamos Que era un curso De cocina Para ciríacos Y justamente Encontramos La docente Bueno Y fue una idea Que alguien me tiró Y ya lo materializamos Ya a partir de Septiembre Tendremos un curso De cocina Para ciríacos Y acá también Lo mismo No lo hemos pensado Pero ahora A partir de vuestra Instituto Lo vamos a pensar Con el profesor Fernando Soto Y con otros Precisiosos historiadores De la que da la región Para que pueda ser Accesible a toda persona Independientemente Del lugar que viva Y la José C. Paz Es una ciudad Bueno Yo distinto Ustedes saben Que hasta hace poco tiempo Era conocido Como el más Empobrecido De la provincia De Buenos Aires Pero tiene algunos Valores y YouTube Como todas estas Que estamos hablando Y que los que somos Funcionarios Aparte De ser parte De Acción de Paz Tenemos que llevar a cabo Para que Bueno Para también Prestigiar a toda la región Así que Recojo el guante Y lo vamos a echar Para que Pueda ser accesible A través de algún medio Que reitero Ya lo hemos hecho De televisar Por ejemplo En la presentación De principios O algún otro evento Que hemos hecho aquí Bien Bueno Sabemos Sabemos De que sos muy activo Y también Concreto En la acción Así que Sabemos que Si tomas el guante Es porque lo vas a llevar adelante Desde ya Desde ya No nos hemos podido reunir Por una cuestión De mi salud Y esas cosas Pero Prometo que el martes que viene Ya llegando Acercándose los días A venir Nos tenemos que reunir Porque Lo del 21 de septiembre Que ahora lo vamos a comentar Y fundamentalmente La avenida De Benedictus Y del obispo En el marco De 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 la mesa De las mesas redondas Que hacemos En nuestras oficinas Y aparte también Tiene que ver Bueno Con la diplomatura Para que conozca Su cuerpo docente Prestigiosísimo Este A futuro Y también El curso De introducción A la cultura Islámica Y si está Ahí yo también Bueno Adelantar algo También De la introducción A la cultura Ásora Así que Bueno Va a ser un diálogo Espero excelente El próximo día El próximo día Martes Y te voy a llevar El último boceto También Ya que está También Ya lo digo Ya que el último Boceto De la novela La cruz desfigurada Que va a estar Próximamente En librerías Bueno Y la próxima vez Nos contás Un poquito más El desarrollo De esta novela Y por qué El título Adelantanos Claro ¿Te adelanto ahora? Sí, así Rápidamente Adelantanos el título Muy rápidamente Muy rápidamente Muy radialmente Bueno La cruz desfigurada Porque La cruz de Cristo Se ha desfigurado Con todas las tramas Y se ha desfigurado Lo que es El origen del cristianismo ¿Verdad? Con todos Y podemos A ver La iglesia Una santa Católica Apostólica Es una iglesia Como decían Los antiguos Casta Meretrix ¿No? Entonces Santa y pecadora Humanamente divina Y divinamente humana Y muchas veces Tiene un perfil Claramente Demasiado humano Para tomar Unas palabras De Nietzsche Y Humano Demasiado humano Y entonces Bueno Desfigura La cruz de Cristo Desfigura Lo que es El mensaje Original Del cristianismo Entonces Por eso Se lleva Este nombre Que está Está registrado Está registrado No existe Este nombre En una novela Existe la cruz invertida Recordábamos De un vertigioso Escriptor De Arvio Cuarto Pero De las cruz de Cristo Ya está También Porque tengo Felizmente Un buen Asesor También Y mi editor Aparte Y su Está plástico Además Van a ver Una tapa Realmente Muy atrapante La tapa Es atrapante Y el título Es atrapante Está registrado La tapa Está registrada También Y el contenido Es más atrapante Todavía Bueno Es mi novena Es mi novena Bueno Te felicitamos Te felicitamos Por eso Y gracias Por estar en contacto Saludos A nuestro director De Juventud Ulises Que sabemos Que está muy fuerte Los acompañamos El viernes Si Dios quiere En la radio Si da a conocer La radio Y los horarios De tu programa Un programa Para despedirme Agradeciendo Este importante Un momento Para poder hablar Y comunicarme Y pertenecer Distancias Bueno Tenemos un programa En 88.1 FM Plus O Diario Plus Digital Lo pueden buscar Lo pueden publicar Y pueden verlo De cualquier parte Del mundo FM Plus Todo junto Digital Y después Tenemos otras aplicaciones También Que estamos También ensayando O sea Es un multimedia No solamente Una radio Y bueno El programa Se llama Sincerándonos Los días miércoles De 18 a 19.30 Y los días viernes Lo tiene el director De Juventud En su programa Juvenil Con un conjunto Muy joven Muy dinámica Los viernes a la noche De 22 A 0 030 040 O lo que dé Y se llama Andate a dormir vos Que un día vamos a explicar Porque se llama así Que no es No es aleatorio Tiene un sentido Porque se llama Andate a dormir vos Que tiene que ver Con alguien Que gobernó A la provincia De Buenos Aires Y mandó Cerrar los boliches A las 3 de la mañana Ustedes le recordarán Sí, sí Un grupo musical Dijo Bueno Andate a dormir vos Que era una forma Verdad De decirle Al señor gobernador Habitante De Lomas de Zamora Que bueno Que se vaya a dormir Pero que le dejen Que los jóvenes Sigan Su 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 fiesta Así que bueno Y que en realidad No pudieron hacer nada Porque eso No lo tuvo No lo esperamos Que ir a dormir Y después Bueno A los gobernadores Durante un par de años Pero bueno Por eso se llama Andate a dormir vos Que tiene un sentido También el título Y sincerándonos Porque hablamos Inplicación a lengua Sobre la realidad local La realidad social Política Económica Que tenemos Con alumnistas muy valiosos Así que bueno Esto es lo que estamos haciendo Bueno acá En síntesis Pero Muchas gracias Mucha bendición para todos Y bueno Muy buen programa Y adelante Bueno Víctor Me estoy comunicando Contigo Así llevamos adelante Ese programa Tan lindo Y por supuesto Que quiero integrar Esa función En donde Lo afro Debe ser conocido Así que Te estoy llamando ¿Sí? Muy bien Pero un gustazo grande Bueno Saludos de toda la mesa Don Víctor Muchas bendiciones a todos A todos los oyentes Y nos estamos viendo Ya mediante En la próxima oportunidad Muchas gracias Muchas bendiciones Bueno de esta manera Nos comunicamos con Víctor Salazar Director de Educación De Acción de Paz Con todo lo que está organizando Y todo lo que acompaña Este movimiento Y bueno Y así se va dando Chargina Sergina 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 Mira hay mucho Mira hay mucho Y Sergina es una pionera en esto Bueno ya que es de 71 Está trabajando en la cultura de Buenos Aires ¿No? Pero yo quería preguntarte algo Yo como para ir finalizando Antes de que cantes Y después que haga la oración Porque a pesar de no cultuar Es una profunda Profunda Persona de fe Y no soy ella Bien Y también Hablábamos en el bloque En el corte del bloque Que como bien decía Cantar es algo que te apasiona Y bailar Porque sos una tanguera Bueno sí Es algo que bueno Tendría que aprender Sigo aprendiendo Algunos pasitos Ah bueno Muy bien ¿Y qué podés ofrecer A los oyentes Para así Acapella Sacar la voz Desde adentro Y mostrar Que una afrodescendiente Que ya es argentina Tiene esta pasión también Por el tango El tango Yo en San Pablo Donde soy oriunda Escuchaba un programa Escuchaba un programa Que se llamaba Gardelópolis Porque pasaba todo Lo que era de Gardel Y inclusive En la danza Este Hay algunos pasos Que son Este Similares Que en San Pablo Se dice figurado Después en otras ciudades Tiene otros nombres Y curiosamente A garota de Ipanema Famosa Olha que cosa Mais linda Mais cheia de graça É la menina Que viene Que pasa No doce balanço A camino No do mar Moça Do corpo Do lado Do sol De Ipanema Seu balançado É mais que um problema É a coisa Mais linda Que eu já vi Passar Porque o tempo É triste Porque o tempo Porque o tempo É tão sozinha A beleza Que existe A beleza Que não é sozinha Que dá meu Moça Sozinha Se ela Sozinha Se que anda Na faça O mundo Entrevindo Se enche de graça E fica mais lindo Por causa do amor Por causa do amor Será Por causa do amor Bravo Bravo Muito bem Sim Que ritmo Não? Muito bem Muito bem A garota de Ipanema Enquadra muito bem Dentro dos passos De tango Claro No, la vamos a invitar En algún evento Nuestro Para que cante También Porque no solamente Para que dé una exposición Yo creo que también Como pertenece A nuestra familia De Acción de Paz Instagram Y la familia De Acción de Paz Sería bueno también De que Acción de Paz Vaya también A los eventos Donde Sergina Está participando Eso me parecería Genial ¿No? Sí, sería hermoso Que por ejemplo Ahora para Buenos Aires La Comunidad Afro Este, para que haya paz Entre, entre todos Porque ¿Qué día se hace? Creo que ahora en noviembre Todavía no tengo la fecha Pero yo le voy a comunicar Lo que sí Que antes Vamos a hacer un evento solidario Para, hay una Acción de personas de la calle Bien Entonces hay personas Que se dedican A cocinar Y que se dedican También a juntar Todo lo que es necesario Para las personas De la calle Entonces nosotros Vamos a hacer un evento Ahí El 17 de octubre Que también Aprovechando Paso la Sí Paso Como se dice El chilo Pero después Este, voy a estar Con más detalles Este, cómo va a ser Porque vamos a invitar A colectividades También pueden estar presentes Porque la paz Es necesaria Claro Y más siendo las personas De la calle Bueno Entonces Una de las personas Va a estar presente Para recibir las donaciones Porque ellos necesitan De todo ¿Y quién se ve? ¿Dónde se reúne? No, se reúne Acción de paz Acción de Es un grupo de personas Que se reunió Y hace Diariamente Este Ayuda a las personas De la calle Se llama Acción Personas En situación de calle Y se juntan Así tienen reuniones Sí, se juntan Ellos tienen Están por Facebook Lo pueden buscar Por Facebook Entonces se reúnen A llevarles Este No solamente el alimento Sino que también ropa Todo lo que necesitan Las personas de la calle Sergina Desde ya Contás con Con todo nuestro apoyo Sos una misionera De la paz Así que Donde está vos Seguramente Está la paz Y nosotros Tenemos que colaborar En ayudarte Así que Ponemos a disposición Nuestras oficinas Nuestro lugar Para En la medida Que tengas que hacer Una reunión O algo Para que puedan desarrollarse Todas las actividades Que quieran Y contá con todo Nuestro apoyo También Bueno Muchas gracias Yo creo que va a ser lindo Poder unirnos En ese evento Solidario Aunque sea Una vez Y luego Participar Del Buenos Aires Celebra Afro Para que Acción de Paz También lleve Levanten su bandera Su bandera Su bandera propia De acción de paz También es Acompañándote Porque Sabemos Lo hablábamos hoy Con Illa Y uno que te conoce Ya Tiene muchos Muchos comentarios Positivos Todos Digamos Todos los comentarios Son positivos En tu trabajo Y sabemos Y sabemos el esfuerzo Porque Atrás De cada trabajo De cada acción Siempre hay Un sacrificio Muy importante En el tiempo En la plata En todo Y nosotros Lo conocemos Porque nos pasa Lo mismo O sea que Ahí está Donde nos unimos Y ponemos Todas nuestras posibilidades Para poder Llevar adelante Cualquier acción Que quieras realizar Bueno Muchas gracias Contá con eso Y para los que Están viendo La suficina No está clara Realmente Yo no sé Si Sergina Está en nuestro En el grupo De acción de paz No Vamos a agregarla Porque Es un grupo Grande Muy lindo Y todos Depositamos En ese grupo No solo Las ansiedades Los comentarios Sino también Aquellas cuestiones Que tienen que ver Con eventos solidarios Entonces Tú sabes Qué lindo Qué linda familia Que es Entonces Te vamos a agregar Yo no soy Administradora Pero Que dijiste Hoy del grupo Que está en nombre del grupo Felicitar Y saludar Que Quedamos Que nos vamos a conectar Con el doctor David Flor Obispo de la Iglesia Mormona Que asumió Nuevamente En un cargo Directo El objetivo Del Calir Del Consejo Argentino Para la Libertad Religiosa De lo cual Hemos acompañado Hemos sido Desde esta organización Acción de Paz En su momento Pero Pero me quedo Un poquito Con un comentario Que hizo El pastor Dacov Que a veces Y luego un poco También lo que se Trajo en la mesa Hoy a partir De 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 la comunidad afro Que no solamente Es libertad Sino que Tenemos que buscar La igualdad ¿No? Sí Porque se habla de libertad Y mismo es libre De alguna manera Pero no somos iguales O por lo menos Nos hace intentar De que Muchas veces De que no somos iguales La verdad que Tenemos que buscar Esa igualdad Esa igualdad Y no discriminar Fundamentalmente Sí También Comento que Hay un obispo Del Congo Que está acá Está acá Sí Está acá En la Argentina Fue enviado Por el Papa Entonces El primer Obispo Afro Acá ¿Está reunido? Todavía no Yo tengo Conseguí El mail Del denuncio Para poder Conectarme Pero Es el primer Papa Afro Que viene acá Perdón Obispo Obispo Del Congo Que envió El Papa Francisco Para acá Bueno Tendrías que Avisarnos Para que podamos Estar con Acción de Paz Con el presidente Realmente Y el diálogo Eterreligioso Así que Bueno Yo Después te paso El número De Sergina Para que Lo pongamos Al grupo Sí, sí, sí Es muy interesante Y además Creo que Necesitamos Más manos Y más manos Necesitamos También Sí, sí Bueno ¿Quieren divertirse Un poquito? Sí ¿Quieren reírse Un poquito? Sí, vamos a reírse A ver En estos momentos A quien está En la parte técnica En la operación técnica De la radio Y es dueño De esta radio Que es Nuestro querido Martín Y que Ha tenido una beta Cómica Digamos Y está haciendo Un show De comicidad Y bueno Le vamos a poner El desafío Para que nos Haga reír Un poco A toda la audiencia ¿Cómo andas Martín? ¿Cómo andas? Cuéntanos un poquito ¿Qué es esto De la beta artística? En el mesón Carlos Gardel Es un Eso es A micrófono abierto Se puede bailar Se puede cantar Se puede decir poesías Lo que usted quiera ¿Dónde es el mesón? Mesón Carlos Gardel Es un mesón Viamonte Y Ecuador Viamonte 291 Es un bar Es un Sí Digamos que es un bar Y ahí Casas el micrófono Y agarra el micrófono Y me puedo contar chistes Y A ver Algunos verdes Otros no verdes Acá verdes no No, no, no Acá verdes Puedo contarle un verde Si quiero Bueno, a ver Tirame Un loro comiéndole suga Más verde que eso Muy impudismo Muy verde Tú sabes que el otro día Me quisieron robar Si me dice el chorro Dame tu celular Sí, ¿cómo no? 113299 Así que no te voy a decir que me lo acordaba Pero tenés una seguidilla Claro Después de que usted sabe que yo no uso para el cuaderno Gloria Uso éxito Porque vio que hay problemas con la gloria Claro Y había en mi iglesia Un cura que no sabía cómo Un padre Que la gente deje limosna No sabía inventar Y dice, bueno Lo pone Yo que está atrás De Cristo en la cruz En la yard Bueno, lo pone adelante Y dice Hermanos Pongan una gloria de limosna Porque Jesús se nos va Se nos va Jesús Y dos borrachos estaban ahí Y dice ¿A dónde va Jesús? Desnudo y sin documento Igual ¿Qué va a ser? Bueno, bendición ¿Qué haces? Bien comentado Bien comentado Diamonte 2918 Todos los sábados Menos este sábado Muy y media Hasta las 2, 3 de la mañana ¿El mes hoy? ¿Qué es la entrada? ¿Cómo es? Estamos viendo Por ahora Es un bono de construcción De 50 pesos Más la comida Que es barata La comida Y disfrutar un poco Y disfrutar un poco Vos querés bailar Y a lo mejor Te dicen en tu casa No bailé No cantés Te cantás como un perro No importa Si vos Escúcheme Si va mi perro Y canto yo Escúchame ¿Por qué no puede cantar cualquiera? No la teníamos Esta vez Felicitaciones Gracias Es una beta nueva Muy bien Muy bien Yo voy Vamos a ir Y después Tenemos Una columna Un poco Cómica En acción de paz ¿Qué tal? El humor Y acción de paz Es que el humor Trae paz Exacto Usted sabe que sonreír Es todos los músculos De la cara Y cuando uno llora Se encogen Todos los músculos Digamos Sí Por eso Por eso Mirá la piel de Sargina Ella vive Viendo Se le tiran los músculos De la cara No tira rugas Nada Nada Es preciosa Es una carita perfecta Sargina De hacer las cosas Con mucha fe Con mucha Impilación Con peto Pero no tengo La cabalada ¿Y religión? ¿Qué religión Praticas? Fui criada En la iglesia Histólica Desde Desde la piedra Fundamental Que es de la iglesia Era uno de los Una persona Donó el terreno Y entonces Era Familiar O sea Pariente Amigos Ahí Entonces Bautizó A mi hermana Y entonces Después de bautizar A mi hermana Ahí se le ocurrió Al terreno Hacer la iglesia Entonces Desde la piedra Fundamental Estuve ahí En la iglesia Pero en Brasil Se va A la iglesia Y al templo A la misma vez Entonces yo fui criada Entre La iglesia Y la umbanda Salía de la iglesia Dejaba Dejaba Este La ropita Blanca Y Iba A Con la otra ropa blanca Eso sí De religioso De chica De chica Así que Respeto mucho Este De lo que es Los orillas Los amo Mucho No frecuento Justamente Porque tengo Conexión con Brasil Con mi familia Que nos cuidamos Y entonces Bueno La llevo Dentro de mi corazón Por favor Por favor Sergi La canción De los orillas Ah Es un regalo De Christopher Fajemiro Que él está En Nigeria Y entonces Este La verdad Que es una Es benicción Hay dos Una es de Angola Que es Zambie 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 Bien Es que Siobadía Que está ahí Escuchando El santo Olo 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 La conozco, esta canción la cantaron en el batuque. Es que tienes una memoria prodigiosa, que tenemos un presidente que es fundador, presidente creativo, periodista, ¿qué es lo que no le falta? Es lindo, tiene una nena preciosa, es buen padre. A todo esto, el martes que viene empieza el programa en Radio Basta TV, Gina, con tres años, que va a ser su programa de radio. Los cuentos de Gina, ¿eh? Estamos platicando, espero que no se ponga nerviosa, ni se ponga así con vergüenza, que la estoy preparando y ya tiene un montón de cuentos para contar. Así que empieza su primer programa, Gina, Francesca, a las seis de la tarde, el martes que viene acá por esta radio. Muy bien. Persona de la radio. Sí, sí, tenemos el programa que se llama Indeleble Afrocentilidad, que espero que algún día puedan venir. Lo que pasa es que es a la mañana, es de nueve y media a once, y después el otro que es brasileño, que es Aturna da Baiana, que es de once a doce, también los días miércoles, en FM Mundo Sur, ciento seis punto cinco. Bueno, vamos a ir con ella. Acá hay la avenida de Mariano, está acá, vamos a acompañarte. Vamos a acompañarte, sí. Bueno, llegamos al final, casi sin pausas, y con mucha alegría. Porque últimamente, todos los jueves, vamos generando este programa cada vez con más intensidad, ¿no? Con nuestros invitados, conciéndolos, ¿eh? Es un programa que estamos conociendo cada uno de nuestros invitados, en este caso a Yarsina, Misionera de la Paz también. Y bien decías, ¿me vamos a dejar la oración final? ¿Qué te parece? Es una mujer, además de multifacética, con una fe inquebrantable. En los peores momentos que hemos pasado, duros momentos, en diálogos en la mesa del Senado, ella jamás, jamás perdió su cordura y jamás perdió su educación. Creo que es una de las pocas mujeres que conozco líderes que siempre se mantuvo en una postura totalmente amable y correcta. Y eso únicamente lo logra la persona de fe inquebrantable. Me parece que es así, Yarsina. Entonces, sí, nos va a deleitar con unas palabras, con una oración, en el idioma que vos quieras, si es cantando, si es rezando, si es pidiendo, pero te mereces este espacio y sabes que también te merecemos nosotros. Y la vamos a invitar también para el 21 de septiembre, Yarsina, estamos haciendo una legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, en el Salón Montevideo. La actividad se llama Las Campanadas por la Paz, donde van a sonar las campanas del capilón porteño, de la cúpula, para toda la Ciudad de Buenos Aires, a las 6 de la tarde, con el himno de la paz. Vamos a hacer una oración interreligiosa por el Día Internacional de la Paz, justamente que es el 21 de septiembre. Vamos a hacer, bueno, esta celebración con las campanas, un evento único en la historia de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a hacer unos reconocimientos y nos gustaría que participes, que vengas a cantar o a hacer una oración, acompañar toda esta movida, que empecemos a trabajar macumbradamente y, por supuesto, reconocer tu trabajo. En esa oportunidad. Así que, pero bueno, estamos llegando al final. Gerardo, ¿alguna...? No, muy alegre, muy alegre. Saludo a todos los oyentes y, bueno, felicitarla a cada compañera por su esfuerzo y su lucha y a todos ustedes por continuar el trabajo por la paz. Vamos por la paz, como decimos siempre, y para estar cada vez mejor. Queremos un mundo de paz, con dignidad, con trabajo para todos, el trabajo, la dignidad. Así que, y bien remunerado. Eso. ¿Y yo? Yo soy, hoy la verdad que quiero dar gracias. Gracias por este momento que para mí es un bálsamo. Venir a hacer el programa, a dirigir, a tenerte a mi lado y a los invitados que tanto vos como yo procuramos para cada jueves. Entonces, es más que nada gracias a Olodumare porque nos ponen en el camino a gente que nos da lo que necesitamos. Nos da paz interna, nos da conocimiento y nos da por sobre todas las cosas amor y amistad que hoy hay que valorar mucho. Bueno, gracias Illa. Recordamos que también Acción de Paz sale en frecuencia por Rosario, con nuestros amigos de Acción de Paz de Rosario, nuestros líderes de allá, con Fernando y con Norma, que a través de FM Latidos se transmite en La Pampa, en San Miguel, en distintos lugares. Así que para toda la Argentina que nos está viendo, llegamos al final por hoy, porque la semana que viene seguro nos reunimos en otro nuevo encuentro para disfrutar de paz y armonía, como siempre decimos, paz en el corazón. Si logramos esa paz en nuestro corazón, vamos a poder compartirla con nosotros. Pero es fundamental siempre lograr esa paz en nuestro corazón y si en un momento difícil, donde perdemos el equilibrio, nos volvemos locos, bajar un cambio, no reaccionar al primer instinto, al primer impulso y tomarse esos cinco minutos para respirar y conectarse con Dios. No importa la religión, es con Dios. Y seguramente vamos a encontrar esa paz que necesitamos para poder seguir en paz en la comunidad y con el otro. Así que nos tomamos la mano y le damos la palabra a Sergina para que pida hoy por toda la comunidad afro, por la sociedad, para no entrar en la discriminación, para no entrar en la discriminación, en el racismo, para todos los enfermos seguidores de Acción de Paz que nos escuchan y están esperando este momento. Bueno, que en nombre de Dios Todopoderoso, la fe y el amor entre todos los hombres de buena voluntad. Y para que sea realmente algo hermoso, una canción que tiene que ver con la sonrisa. Si sonríes, si sonríes, si sonríes, el mundo vivirá. Cuánta sonrisa, preces el país para vivir contento y feliz. Si sonríes, si sonríes, si sonríes, si sonríes, el mundo sonreirá. ¡Aché! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta el jueves! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Como un Dios en amor, vocación de servir La paz de Dios en mí Y vale al cruz interior Elevo mi esencia en mi